Primeramente darle las gracias a la CNC por darme la oportunidad de esta entrevista y bueno, en primer punto quisiera darle las gracias a todo el pueblo de Cuba, al pueblo de Granma por elegirme como el mejor atleta de la popularidad que es un gran mérito que todo el pueblo de Cuba se reconozca con ese premio y nada, muy contento y darle las gracias por todo el apoyo que me da mi cara deportiva Bueno, en lo segundo, pedirle disculpas a la máxima autoridad del país, al INDER, a todo el pueblo que también estaba seguro esperando que yo estuviera en la gala y no pude estar porque bueno, desgraciadamente tuve un ejice de tobillo grado 2 y me permitió viajar hasta la gala Decirle que a partir del día 3 de enero empiezo los entrenamientos quiero recuperarme bien de unas lesiones que tuve, me dejapó en las rodillas y ahora con el problema del ejice en el tobillo a ver si puedo incorporarme, si bueno, Villaclara y ahí al final, si estoy en condiciones puedo, pero pienso que que no esté en condiciones por el problema de que todavía ya llevo dos meses y todavía el dolor en las rodillas persiste y ahora con el problema del ejice del ejice pienso que va a ser un poco más complicado que no voy a poder hacer nada físico en lo que es la parte inferior del cuerpo y esperemos que, si estoy al 100% de estar en los juegos de la final de la pelota de bondad a lo mejor puedo estar apoyando al equipo Villaclara por la otra parte, nada, ahora se acerca el fin de año y el año nuevo darles felicidades a todo el pueblo de Cuba que tengan un feliz y próspero año nuevo les deseo a los mejores mucha salud, mucha prosperidad y que bueno, que todos los hogares de todos los cubanos de Cuba vayan en armonía y tengan mucha felicidad ¡Gracias!